Tengo entendido que a ti, como a mí, tu padre te ha marcado mucho. Mi padre ha sido el motor de mi vida. Cuando yo tuve el accidente gravísimo hace muchos años, y tuve que estar en el hospital como un año y medio, dos años, en el hospital que hicieron, mi padre es médico, hizo una pequeña habitación de hospital, después en mi casa, ahí me trasladaron. Mi padre dejó de ser cirujano durante un año y medio. No ejerció la profesión. Por dedicarse a ti. Y se dedicó solo y exclusivamente. ¿Cómo fue el accidente, Julio? Tuve un accidente de coche, que al principio pensaba que era un accidente grave, pero tuve una hemorragia interna en el sistema vertebral, y allí se complicó, formó una tumulación quística y comprimió el sistema medular, y me quedé para paréxico durante... Los neurocirujanos entenderán la operación durante un año y medio. Tuve una recuperación muy larga, y fue una buena lección para mí, de cariño de mi familia, de mis amigos, y de muchas cosas bonitas. Pero para lo que tuviste, estás perfecto, caminas perfecto. Tengo entendido que caminas mucho. Camino mucho, sí. Camino en el agua. Siempre que puedo camino en el agua una hora, hora y media. El agua mantiene mi equilibrio mucho mejor. El agua ejerce también una presión sobre mi cuerpo, que me obliga a andar con más fuerza en las piernas. El agua salada del Caribe, que es el agua que más me gusta andar, por supuesto. Tiene una temperatura perfecta. Y parece como si me bautizara todos los días, ¿no? Es un paseo creativo, cardiovascular sobre todo. ¿Tu padre tiene 80 y...? 8, 89 años. ¿Y es cierto que está esperando hijo? Él me ha dicho que no diga nada. Tiene cierta historia, ¿no? El hecho de que tengas un padre que... Pero de una vitalidad impresionante. El otro día lo vi en una foto de Ola y está perfecto. Claro, sus bigotes. Es un hombre muy disempleado. Muy parecido a David Neville. ¿Te acuerdas de David Neville? Eso es una cosa... ¿Lo sabías tú? No, no. En la época de David, cuando David Neville tenía 65 años, los 10 años antes de morirse, se moría a los 70, David, muy joven, mi padre le confundía muchísimas veces con David Neville. Y él se sentía todo orgulloso porque le entabas de David Neville. Era su felicidad. Bueno, Julio, hablemos de Miranda. Miranda, no debe ser fácil para Miranda manejarte a ti, ¿o no? Primero que no paras en la casa. No, no, paro, paro, paro en la casa, sí. Yo vivo en mi casa con mis hijos y mi mujer. Vamos a decir, yo duermo en mi casa, por ejemplo, el 70% del año. Sí, eso me cuentan. Yo canto en Boston y duermo en Punta Cana. O duermo en Miami, dormía en Miami, donde fuera, porque vivimos juntos hace 13 años. Los últimos 13 años yo he pasado con mi mujer muchísimo tiempo, y con mis hijos. Tengo la gran suerte de tener un avión donde siempre que hay una diferencia de tres horas, siempre duermo en casa. ¿Dónde viven ustedes? ¿En Punta Cana? Ahí está la ropa, ahí están los hijos. Vivimos como nómadas, es decir, no vivimos en Punta Cana todo el tiempo, vivimos ahora entre España, en una serranía de Ojen muy bonita, en una serranía que ve todo el Mediterráneo. No, sí, al lado de Marbella, pero es en Ojen y en Punta Cana, en el Caribe. Esas son un poco las dos residencias. Las dos cintas. En Miami ya no tanto. Miami, que sí que tiene un interés para mí, un grande profesional, ya no forma parte de mi vida como formaba parte, no por ninguna razón, porque adoro Miami, sino porque voy a que mis hijos pequeños nazcan a lo mejor en otra zona más rural. ¿Dónde educas a tus hijos? ¿Dónde están? ¿Van a una escuela? ¿O les tienes un profesor privado? No, mis hijos tienen un profesor, una profesora, y dan clases con todos los críos. Hemos pensado muchísimo en ellos, porque es muy importante. Pero lo más importante es pensar también, José, como cuando me preguntas esas cosas, la cantidad de críos en nuestro país, en Colombia, por ejemplo, que no tienen la oportunidad de ir al colegio. Porque verme a mí y hablar de una yo en privado y hablar de nuestras vidas tan fáciles y no poder hablar de los críos que tienen necesidad de verdad, estar en un colegio y ser bien educados, eso es para mí importantísimo. Ahora que estamos en estas calles bellísimas de Cartagena, en un país tan naturalmente alegre como es Colombia, el pensar que hay críos que no tienen oportunidad para disfrutar de una educación es grave. Por eso esa llamada, a ver si somos capaces todos los latinos de reconciliarnos y de entender que los planes deben ser a largo plazo, y los planes a largo plazo siempre son los planes con los niños, con los hijos. Gracias.